Últimamente hablamos mucho de prepararse para un evento, quizás un apagón, quizás algo que tenga que ver con el sol o últimamente hablan de ciberataques. Pero lo que te traigo hoy es un ejemplo de como los millonarios se están ya preparando para ese evento. Hablamos de Mark Zuckerberg que ha construido un complejo de 100 millones de dólares en Hawái con un enorme búnker subterráneo. ¡Comenzamos! Así es, se está construyendo un extenso complejo con un búnker subterráneo y sus propias fuentes de energía y alimentos. Es un proyecto secreto que sugiere que el magnate de las redes sociales está tratando de ocultar sus preparativos apocalípticos. Según una investigación de Wired de registros de propiedad y entrevistas con contratistas, el complejo del fundador de Facebook se llama Koalu Ranch y está parcialmente ya construido. Se perfila como uno de los proyectos de construcción personal más caros de la historia moderna. 100 millones de dólares. Las proporciones son inmensas. Constará de más de una docena de edificios con dos mansiones centrales que estarán conectadas por un túnel que conducirá a un refugio subterráneo de 5.000 pies cuadrados unos 1.500 metros con una trampilla de escape a la que se podrá acceder a través de una escalera. El caso es que ya no es tan secreto cuando la propia Wired ha informado sobre los planos de construcción. Se sabe que contendrá al menos 30 dormitorios y 30 baños. También contará con casas de huéspedes y un grupo de 11 casas en los árboles en forma de disco unidas por puentes de cuerda. Y hablemos del búnker. Este búnker subterráneo contendrá un espacio habitable y una sala mecánica y contará con una puerta de acero y concreto muy resistente a explosiones. En general las salidas y entradas de los edificios del complejo tendrán puertas con cerraduras, con teclado e insonorizadas. Mientras que la biblioteca contará con una puerta secreta según los documentos de construcción. También las cámaras estarán por todas partes según un trabajador y los planos muestran que un rancho más pequeño tiene más de 20 cámaras solamente en ese edificio. ¿Pero qué es lo que hacen pensar a estos investigadores que se está preparando para un apocalipsis? Al parecer este rancho llamado Koalu Ranch tiene una característica que muestra que este Mark Zuckerberg está planeando algo. Según fuentes y planes de construcción de Wired, parece que esperan que sea completamente autosuficiente. En la propiedad se ubicará un tanque de agua de 55 pies, casi 18 metros de diámetro y 18 pies de alto, casi 6 metros. Además cuenta con ganadería y agricultura, con unos 1.400 acres de terreno, aproximadamente 2.500 metros por 2.500, una barbaridad. Proporcionarán fuentes de alimentos para esa resistencia apocalíptica. Además Mark Zuckerberg ha construido un muro de 6 pies de alto, casi 2 metros, alrededor de todo el complejo. Tal es el secreto con que cuenta esta construcción, que Zuckerberg ha hecho que todos los trabajadores firmen acuerdos de confidencialidad con respecto a su trabajo en la propiedad. Todo esto según la revista Wired. A este gasto multimillonario de 100 millones de dólares, habría que añadirle 170 millones de dólares, que es lo que constó el terreno para construir este grandioso complejo en la isla de Kawaii. Como veis ya no es un secreto que se están construyendo bunkers, los que pueden naturalmente, pero aquí hay algo interesante, la palabra autosuficiente. Es la primera vez que se ve claramente que les obsesiona tener autosuficiencia. Es evidente que cualquier evento que ocurra a partir de ahora tendrá como resultado un colapso de la sociedad en general y consecuentemente la falta de alimentos, electricidad y comunicaciones será lo que mande en esos días. Desde el punto de vista informativo parece que estos millonarios se han vuelto locos con sus excentricidades, que puede parecer que es algo divertido y lúdico, pero detrás de todo esto hay algo, hay alguna información que controlan y que nosotros no sabemos. Así que mi recomendación, como han hecho en Alemania, Austria o Suiza, es tener una mini despensa por si acaso. Te dejo más información sobre bunkers en la pantalla final. Déjame tus impresiones en la caja de comentarios, no te olvides de dejarme tu like y mantente informado activando la campana de notificaciones. Hasta el próximo vídeo, un saludo a todos. ¡Gracias!